¿Qué es la lucha contra la violencia de género? Desde el equipo de gobierno, desde la Concejalía de Igualdad y sobre todo desde el Consejo Local de la Mujer, queremos manifestar el firme compromiso con la lucha contra la violencia de género. Es un compromiso constante a lo largo de todo el año, día a día, con todas las actividades, como bien sabéis, y todas las actuaciones y el desarrollo de nuestro plan estratégico, como decía, es un día a día, pero sí que es cierto que en estas fechas, en torno al 25 de noviembre, al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, cuando hacemos un esfuerzo extra por visibilizar todo lo que supone la violencia y sobre todo por llegar de una forma más grande, una forma más extensiva a toda la ciudadanía para sensibilizar en torno a este terrible problema que no me gusta llamarlo lacra, creo que es algo que va más allá de una lacra. Es hoy por hoy, a mi juicio y al de muchísimas personas, uno de los gravísimos problemas, problemas de Estado además, que tiene nuestro país y en general el mundo. Bien, como os decía, desde el Consejo Local de la Mujer, un año más renovamos nuestro compromiso con una programación que recoge las inquietudes y los objetivos que nos planteamos en ese marco que nos ampara del Plan Estratégico de Igualdad entre hombres y mujeres del Ayuntamiento y la Ciudad de Linares. Hay una gran variedad de actividades y todas enmarcadas bajo este lema que estáis viendo, que da también nombre El amor no duele, que parece como algo bastante simple o sencillo incluso, pero que tiene realmente un gran trasfondo, porque como os decía, este lema, aparte de ser el lema de esta campaña de este año, también es el nombre de los talleres que se están desarrollando en todos los institutos y centros de secundaria y de bachillerato que lo han solicitado de nuestra ciudad un año más, porque llevamos ya muchos años haciéndolo. Quiero recordar que son en torno a 5.000 los chicos y las chicas de secundaria y de bachillerato que han recibido estas charlas, talleres participativos en los cuales se trabaja lo que son las relaciones afectivas, igualitarias, sanas, porque sabemos que es en este momento, en estas edades, cuando empiezan a surgir ese tipo de vínculos entre los chicos y las chicas o entre chicos y chicas, pero que es cuando se empiezan a crear. Y es importante en ese momento, cuando se empiezan a crear, que se trabajen y se sepa diferenciar claramente cuáles son las bases y los valores que deben cimentar una relación sana e igualitaria y cuáles son los mitos y las creencias que lo que hacen es que esas relaciones terminen en muchos casos, en muchos, más de los que nos imaginamos y lamentablemente en un número que cada vez parece que crece terminen en relaciones tóxicas y en relaciones violentas de control, de sumisión, de agresiones físicas, de acoso psicológico. Eso se está viendo en edades muy tempranas, 13, 14, 16, 18 años y llevamos, como os digo, trabajando intensamente en este tema. Y este año, el nombre de la campaña, El amor no duele, que como os decía parece muy simple, pero que pretende visibilizar o contrastar esas creencias y esos falsos mitos del amor, que por amor todo se puede que si sufres es porque el amor es así, que cuanto más telos, más amor todo eso sigue lamentablemente muy arraigado entre todos y entre todas y peligrosamente arraigado entre los jóvenes, entre los chicos y las chicas porque no somos capaces desde las instituciones, sobre todo las que tienen más poder para eso, de controlar de alguna forma a la industria del ocio y del entretenimiento que tanta culpa tiene para bien y para mal en inculcar una serie de valores y un imaginario colectivo. Y sigue habiendo películas, series, programas de televisión, anuncios de publicidad, etc. que ahonda, que intensifica, que se cimenta sobre esas creencias de desigualdad de mujer objeto, del poder del hombre sobre la mujer. Y nuestros chicos y nuestras chicas lo están recibiendo constantemente y no solamente a través de la pantalla de televisión o del cine sino que también, que es un arma incluso más poderosa, lo ven constantemente a través del móvil, a través de los smartphones que llevan constantemente a los que tienen acceso a internet y lo están viendo con los youtubers lo están viendo con los líderes de opinión que a veces pues mantienen muy mucho esas creencias. Como os digo, esa es una de las actividades que se van a hacer a lo largo de este mes y que se lleva repitiendo durante muchos años y que, bueno, tiene éxito, obviamente, pero que luego nos cuesta combatirlo porque cuando salen de nuestros talleres hay todo un entorno social que les está diciendo todo lo contrario. Hay otras muchas actividades, como os decía, organizadas porque una vez más quiero agradecer, como todos los años, el compromiso, un compromiso real que se plasma en una serie de actividades que se hacen durante todo el año pero que se intensifican durante estas fechas por parte de las diferentes organizaciones, no solamente organizaciones feministas sino organizaciones vecinales y otro tipo de asociaciones del ámbito sanitario o del ámbito cultural que también apuestan por trabajar contra la violencia de género y por la igualdad entre hombres y mujeres. Y como os digo, bueno, pues está plagado todo el mes de noviembre de múltiples actividades de todo tipo, sobre todo dirigidas a la formación y la sensibilización que siempre es necesaria y que es una constante en el trabajo de esta corporación y en el trabajo de este consejo. Iréis viendo poco a poco cuáles son esas actividades, daremos cumplida información, están a través de las redes, a través de la cartelería, etcétera, etcétera. Como os digo, pues hay de todo y pues desde la Asociación de Mujeres Gitanas Pará que en colaboración con otras asociaciones gitanas que nos hace especial ilusión y resulta especialmente representativa las actividades que hacen porque todos sabemos que tiene aún mayor dificultad entre la etnia gitana todo el tema de violencia por una serie de, bueno, condicionantes culturales muy arraigados. Por ello es más de halagar y de alabar el trabajo que están haciendo un año más esta asociación y que además hacen cosas muy curiosas como por ejemplo un partido de fútbol de mujeres que es curiosísimo, que además el mundo del deporte y concretamente el mundo del fútbol que está tan masculinizado, pues es curioso que un grupo de mujeres gitanas hagan un partido de fútbol para visibilizar su oposición a la violencia de género y por, bueno, contra el machismo, ¿no? En todos los ámbitos que conducen siempre, ¿no? Esas actitudes machistas acaban conduciendo siempre a situaciones de agresión, de violencia, de acoso, etcétera. Por poneros un ejemplo, por supuesto habrá un pleno institucional y un año más también, dada lo operativo que creemos que es y lo didáctico que creemos que es este formato de pleno el pleno no solamente será una declaración institucional de toda la fuerza a través de un manifiesto en contra de la violencia y exigiendo una serie de avances ya os digo que insistiremos e insistimos en que este 25 de noviembre no es conmemorativo es reivindicativo porque estamos aún esperando que ese pacto de Estado por la violencia o contra, mejor dicho, contra la violencia se materialice. El año pasado hablamos de él, el anterior también han pasado varios años, se ha avanzado pero no lo suficiente y el número de mujeres asesinadas de mujeres anoche mismo, ¿no? Escuchaba muy grave una chica de 30 años degollada por su pareja que bueno, pues está ante la vida y la muerte tantos hijos e hijas que se quedan huérfanos o que viven situaciones como hemos hablado en muchas ocasiones como lo que está pasando, por ejemplo un caso tan mediático como el de Juan Arribas que sigue en ese conflicto permanente porque a un maltratador se le pueda dar la custodia o un régimen de visitas a los hijos cuando sabemos el peligro que eso conlleva todos esos temas que estarían en ese pacto de Estado bueno, pues es un pacto de Estado que hoy por hoy realmente es una declaración de intenciones porque no está presupuestado, ¿no? Seguimos exigiendo que haya realmente un presupuesto el compromiso se materializa con que haya efectivamente parece que hay una toma de conciencia pero tiene que haber un compromiso y un plan de acción que se puede ejecutar si el plan de acción no se puede ejecutar pues no sirve para nada entonces eso lo volveremos y lo volvemos a exigir y en todos los ámbitos y en todos los foros donde tenemos ocasión lo estamos haciendo porque otro de los gravísimos problemas que siguen sin subsanarse es que la administración de justicia no cuenta con los medios necesarios no cuenta con el personal necesario no cuenta con los recursos ni humanos ni económicos para hacer frente a una serie de delitos como son estos para poder aplicar correctamente la ley integral contra la violencia de género eso sigue igual e incluso empeorando porque como bien sabéis desde el gobierno que preside Mariano Rajoy en los últimos años ha habido recortes y recortes y recortes en todo lo que tiene que ver con igualdad y con la lucha contra la violencia de género como os decía en este pleno veremos el informe de la Fiscalía General en el cual se ve cuáles son esas carencias cuáles son esas dificultades cuáles son esos problemas y que bueno que no es sospechoso de ningún partidismo sino que es objetivamente el informe que hace este órgano con lo cual creemos que es muy importante y que se le dé difusión y divulgación a estos datos que son sumamente llamativos y que denuncian lo que acabo de deciros esas carencias con las que se encuentra la administración de justicia y los diferentes agentes de la justicia para poder atajar y dar respuesta a las situaciones de violencia que se producen pues prácticamente todos los días en ese pleno luego habrá después de ese pleno una concentración como siempre hacemos esperamos que lo más numerosa posible a la que por supuesto invitamos a toda la ciudadanía y bueno seguimos con los jueves de cine que es una actividad que está teniendo una gran gran repercusión y que cubre muy bien uno de nuestros principales objetivos que es sensibilizar y que la gente la ciudadanía en general no solamente aquella gente que ya está aquellos hombres y mujeres que ya están en cierto modo concienciados con esta situación sino la ciudadanía en general se aproxima de la violencia de género y lo estamos consiguiendo a través del cine que tiene ese impacto emocional no solamente de ideas transmite ideas y transmite emociones por tanto se fija mucho más en nosotros y lo estamos consiguiendo como os decía y en este caso concreto para el día quiero recordar que es el día 23 se proyectará la película Volar que es una película que está producida por Emacunde que Emacunde es el Instituto Vasco de la Mujer es una película magnífica porque las protagonistas son mujeres víctimas de violencia de género que hablan sobre su experiencia narran sus historias y la verdad es que es absolutamente impactante y muy interesante como siempre estos jueves de cine se proyectan, se hacen en el bowling en Multicines que aquí gracias siempre a su magnífica y desinteresada colaboración y por supuesto es gratuito para todas aquellas personas que quieran ir todos los ciudadanos y ciudadanas de Linares que les apetezca y bueno, como os decía en general todas las asociaciones y colectivos y organizaciones que forman parte del consejo han preparado diferentes actos que se irán desarrollando a lo largo del mes eso es prácticamente lo que quería comentaros insistiros en que un año más también reivindicamos y un año más también agradecemos a todos vosotros a los medios de comunicación como nos servís de eco que es algo importantísimo que necesitamos y bueno como le dais esa difusión a este tema que es uno de los temas que más toma de conciencia y compromiso necesitan para que realmente se den cambios y podamos transformar esta situación poco a poco y no